Muy buenas a todos, Carpis. Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hablar extensamente de objetos que están malditos y que aparecen en ficción o en las películas. Si este vídeo os gusta, haremos una especie de spin-off con 10 objetos malditos en la vida real. Así que, sin más, comenzamos. Hola, muy buenas, Carpis. ¿Sabías que más del 70% de personas que ven los vídeos no estás suscrita? Por favor suscríbete y ayudarás a este canal a poder subir más contenido. Lleguemos a los 100.000. Muchas gracias. Comenzamos con una de las más populares y modernas, la muñeca Annabelle de la película Expediente Warren, un icono del cine de terror moderno y cuya historia ha aterrorizado a audiencias de todo el mundo. Annabelle aparece por primera vez en el universo cinematográfico de Expediente Warren o El Conjuro o The Conjury, creado por el director James Wan y es una figura central en múltiples películas de esta franquicia, así como sus spin-off. Aunque está inspirada en la muñeca real que supuestamente estaba poseída, la versión de Annabelle que vamos a hablar a continuación de la pantalla grande toma elementos sobrenaturales que son mucho más oscuros y aterradores para hacer de ella una amenaza mucho más poderosa que la que realmente tiene. En la película The Conjuring del año 2013, Annabelle es una muñeca antigua de aspecto inquietante, con trenzas y una sonrisa perturbadora que fácilmente inspira miedo y que poco o nada tiene que ver con la raggedyán real. En esta historia se presenta como un objeto maldito que atormenta a las personas que están cerca de ella. Según los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, quienes se enfrentan a ella en la película, Annabelle no es simplemente una muñeca poseída, sino que está bajo la influencia de un espíritu maligno que usa el juguete como canal para manifestarse y aterrorizar a sus víctimas, es decir, es simplemente el recipiente de un demonio. La primera película de Annabelle del 2014 explora los orígenes de la muñeca dentro de este universo ficticio. Esta cinta muestra cómo Annabelle fue comprada por un esposo para su mujer embarazada, Mia, como parte de una colección de muñecas que ella tiene. Sin embargo, pronto ocurren eventos aterradores. Annabelle es utilizada como un conducto para un demonio que acecha a Mia y a su bebé. La muñeca actúa como un ancla para que el demonio entre al mundo físico y aterrorice a quienes están a su alrededor. En Annabelle Creación del año 2017, la franquicia ahonda aún más en los antecedentes de la muñeca. Esta historia nos cuenta sobre la trágica muerte de una niña llamada Annabelle B. Mullins, cuyos padres, en un intento desesperado de comunicarse con su hija fallecida sin saberlo, invitan a un demonio que luego se vincula a esta muñeca. Desde ese momento, el demonio utiliza a la muñeca como un objeto de conexión con el mundo humano, buscando poseer a aquellos que interactúan con Annabelle. En Annabelle Comes Home del año 2019, Annabelle se convierte en el centro de un caos paranormal cuando una amiga de la hija de los Warren abre la vitrina en la que la muñeca estaba encerrada, desencadenando una serie de fenómenos aterradores. Aunque es cierto que esta no explora nada sobre la muñeca ni nada, es simplemente una historia en la que ella es parte central. Annabelle no es solo una muñeca poseída, sino un objeto que sirve de canal para un demonio maligno, como hemos dicho. La presencia demoníaca de Annabelle no se limita en un solo lugar, sino que puede expandir su influencia sobre personas, otros objetos e incluso espacios. Algunos de sus poderes más destacados incluyen la manipulación de objetos. Ella es capaz de mover objetos a su alrededor, encender o apagar luces, abrir puertas y provocar ruidos inquietantes. Esta habilidad le permite crear un ambiente de terror antes de manifestarse plenamente. El demonio vinculado a Annabelle tiene la capacidad de hacer que las personas vean cosas que no están allí, incluyendo visiones de Annabelle en lugares donde no debería estar. Estas ilusiones buscan debilitar a las víctimas a través del miedo. Annabelle también puede afectar las emociones de quienes están cerca, causando paranoia, ansiedad extrema y eventualmente una sensación de desesperación que puede llevar a la locura. La presencia de Annabelle parece atraer otros espíritus y otras entidades oscuras. Este fenómeno es especialmente evidente en Annabelle Comes Home, donde la muñeca actúa como un imán para las fuerzas oscuras que habitan en la casa de los Warren. A lo largo de las películas, el demonio usa a Annabelle para buscar un cuerpo humano que pueda poseer. Su meta final es encontrar una alma anfitriona y utiliza la muñeca como una herramienta para atormentar y manipular a las personas, logrando así que sus víctimas pierdan la voluntad y sean más susceptibles de ser poseídas. Annabelle es un eje central dentro de este universo, siguiendo como un enlace entre varias historias y personajes. Su poder y la amenaza que representa resaltan la vulnerabilidad humana ante fuerzas sobrenaturales incomprensibles. Aunque Annabelle permanece bajo resguardo en la colección de objetos malditos de los Warren, cada película de la saga revela cómo su presencia tiene repercusiones a largo plazo para aquellos que alguna vez han interactuado con ella. El aspecto de Annabelle fue diseñado para infundir terror desde la primera vista, diferenciándose mucho de la muñeca de trapo real en la que está inspirada. Con su vestido victoriano y su rostro roto, Annabelle se ha convertido en una de las figuras más reconocibles del cine de terror, aunque la verdad es que el diseño de A Haunted House de los Wayans mola bastante. Annabelle es responsable de la expansión del Conjuring Universe, ya que su popularidad llevó a la creación de películas independientes centradas en ella y en otros objetos y entidades demoníacas de este universo de los Warren. La figura de Annabelle se ha convertido en un símbolo del cine de terror, tanto por su apariencia inquietante como por el impacto psicológico que generó en su audiencia. Annabelle sigue siendo una de las figuras más aterradoras del cine de terror moderno para algunas personas, para mí desde luego no, pero inspira el miedo a través de su misterio, su apariencia siniestra y su conexión con un demonio insaciable. Más que una simple muñeca, Annabelle es el emblema del peligro sobrenatural que acecha en el universo de Conjuring y su influencia en la cultura pop ha solicificado su lugar como una de las presencias más escalofriantes del género del terror. En este canal tenéis algunos vídeos sobre Expediente Warren y también tenéis nuestro podcast de la guarida freak dedicado a Expediente Warren, así que ya sabéis, después de este vídeo podéis ir a verlo. ¿Os acordáis de la película The Possession del año 2012? Una película que a mí personalmente me parece bastante chula, la verdad. Bien, en ella existía la caja D-Book, una caja que también existe en la vida real y que si queréis hablaremos en el vídeo sobre objetos malditos de la vida real. En este caso, esta es una caja maldita que alberga un espíritu malévolo de la mitología judía, conocido como el D-Book. La película, que fue dirigida por Ole Bornedal y producida por Sam Raimi, está inspirada en la historia de una caja real que supuestamente contenía un espíritu maligno. La versión cinematográfica, obviamente, exagera todos los eventos con elementos mucho más sobrenaturales y aterradores, pero oye, es una historia real, por así decirlo. En The Possession, la caja es encontrada por una niña que se llamaba Em, que fue interpretada por Natasha Kalis. Era una venta de garaje. Esta caja antigua y extraña tiene inscripciones en hebreo y parece estar sellada herméticamente. Em siente una atracción inexplicable hacia el objeto y, sin saber de sus oscuros secretos, se la lleva a casa. La caja parece estar destinada a contener un D-Book, un espíritu vengativo que busca poseer a aquellas personas que abren su caja. Al abrirla, Em libera involuntariamente al D-Book, lo que desencadena una serie de fenómenos paranormales. A medida que la influencia del D-Book crece, Em comienza a comportarse de manera extraña y violenta, como si estuviera bajo el control de una fuerza externa. La familia intenta buscar ayuda y, finalmente, contacta a un rabino para que realice un exorcismo con el fin de liberar a Em del poder del D-Book. Cuando Em encuentra la caja, queda rápidamente bajo su influencia. La relación entre la niña y el objeto refleja la atracción irresistible que el D-Book ejerce sobre ella, marcando así el comienzo de la posesión. La posesión comienza lentamente, pero se vuelve más notoria a medida que Em pasa más tiempo cerca de esta caja. La fuerza del D-Book se manifiesta en cambios físicos y de comportamiento de Em, causando momentos de violencia y terror en su hogar. En la culminación de la historia, un rabino se enfrenta al espíritu maligno que habita en la caja, en un intento de liberarlo de su control sobre Em. Esta escena intensifica el suspense y el miedo, pues el D-Book se resiste con fuerza a este exorcismo. La caja D-Book, como recipiente del espíritu maligno, tiene varias características sobrenaturales que afectan a quienes están cerca de ella, especialmente a su poseedor. Los poderes de la caja y el D-Book incluyen cierta atracción sobrenatural, ya que la caja ejerce una influencia especial sobre sus víctimas, atrayéndolas a abrirla y liberando así al D-Book que contiene. Esta atracción es casi irresistible para quienes la encuentran. El D-Book puede poseer a una persona, tomando control sobre sus pensamientos, emociones y acciones. En el caso de Em, el espíritu comienza a controlar su mente y cuerpo, aislándola de su familia y generando comportamientos violentos. Al estar cerca de la caja, los objetos se mueven inexplicablemente, luces parpadean y se escuchan voces y susurros aterradores, todos fenómenos típicos de la influencia del D-Book. La persona poseída por el D-Book sufre de debilidad, cambios en el aspecto físico y un aura de oscuridad que afecta a su entorno y a aquellos cercanos a ellos. En la historia de la película, el D-Book no se deja expulsar fácilmente. Se resiste a los intentos de exorcismo, manifestando una voluntad destructiva y una resistencia poderosa contra cualquier intento de purificación. La caja D-Book representa una advertencia sobre los peligros de los objetos antiguos y malditos, mostrando que el deseo de desentrañar sus secretos puede traer consigo consecuencias devastadoras. La película utiliza la caja como un símbolo de la curiosidad y la vulnerabilidad humanas ante lo desconocido y de cómo fuerzas espirituales poderosas pueden invadir la vida cotidiana, con un poder difícil de contener o de entender. La historia de la película se centra en el miedo a lo invisible y lo intangible, destacando el peligro de las entidades espirituales malignas. La caja, entonces, es tanto un contenedor físico como un conducto espiritual que permite al D-Book aferrarse al mundo físico y tomar el control sobre sus víctimas. La caja tiene un aspecto antiguo y sus inscripciones están en hebreo. Esto crea una atmósfera de misterio y de terror desde el primer momento. Este diseño contribuye a que sea memorable y que represente el peligro sobrenatural dentro de la historia. Aunque la versión cinematográfica exagera mucho la historia de la caja del D-Book, la idea de un objeto maldito que contiene un espíritu maligno tiene raíces dentro del folclore judío. El concepto original de un D-Book es el de un espíritu que posee a una persona para cumplir una misión que quedó pendiente o para continuar sus propios intereses en el mundo de los vivos. La caja D-Book se une a una larga tradición en el género del terror de objetos poseídos o malditos, como en el caso de la muñeca Annabelle que hemos comentado antes. Ellos actúan como catalizadores de fuerzas sobrenaturales y desatan el caos en el entorno de sus poseedores. La caja D-Book en la película se ha convertido en un símbolo del miedo al oculto y lo prohibido que hay en el cine de terror. La idea de un objeto que alberga una entidad maligna es bastante aterrador, por la idea de que algo aparentemente inanimado pueda actuar como una puerta de entrada a fuerzas oscuras. Además, su historia y el comportamiento del D-Book reflejan la curiosidad humana frente a lo desconocido y el precio que esto pueda tener. Ya sabéis, la curiosidad mató al gato, especialmente cuando uno se enfrenta a entidades que van más allá de la comprensión humana. Ahora vamos a hablar de El Espejo de la película Oculus del año 2013, un objeto maldito de inmenso poder que tiene la habilidad de manipular la mente y la percepción de quienes lo rodean. Está dirigida por Mike Flanagan y explora la historia de este espejo antiguo y su efecto devastador en una familia, mientras mezcla elementos de terror psicológico y sobrenatural. En la película, El Espejo se llama formalmente El Espejo Láser y es una pieza misteriosa que ha sido responsable de muchas muertes y tragedias a lo largo de los siglos. Los hermanos Kay Lee, interpretada por Karen Gilliam, y Tim Russell, interpretado por Brenton Trice, creen que El Espejo fue el causante de la muerte de sus padres y de sus propias experiencias traumáticas en la infancia. Después de la liberación de Tim de una institución psiquiátrica, Kay Lee decide demostrar la maldición del espejo y destruirlo para evitar futuras tragedias. A medida que los hermanos intentan investigar y confrontar al espejo, el objeto comienza a manipular sus percepciones y a causar alucinaciones, volviendo difícil distinguir entre la realidad y las ilusiones creadas por el poder de este espejo. El Espejo es uno de los objetos más aterradores en el universo del cine de terror, debido a su habilidad para alterar la realidad de quienes lo rodean. A continuación vamos a ver algunas de las habilidades más escalofriantes que tiene El Espejo en esta película, como por ejemplo que El Espejo distorsiona la percepción de quienes lo observan, crea alucinaciones visuales y auditivas y confunde todos tus sentidos. Además les impiden saber a la gente que es real y que es una ilusión creada por él. También El Espejo puede influir en las acciones y pensamientos de las personas a su alrededor. Esto le permite manipularlas para cumplir su propósito, que suele ser sembrar caos y destrucción. Cuando alguien intenta romperlo, El Espejo usa sus poderes para disuadirlos o manipularlos, llevando a quienes intentan destruirlo a autolesionarse o cambiar de opinión sin que se den cuenta. También es capaz de crear un bucle de confusión en sus víctimas, afectando a la percepción del tiempo y a sus recuerdos, haciendo que pierda la noción de los eventos pasados y presentes. Y según sugiere la película, El Espejo alberga almas de quienes han matado o influido a lo largo de los siglos, lo que podría ser la fuente de su poder y su maldad. Cuando eran niños, Kaylee y Tim experimentan los efectos del Espejo mientras observan cómo sus padres sucumben a su influencia, llevando a una trágica y violenta situación familiar que los marca de por vida. Al regresar, como adultos, Kaylee se enfrenta al Espejo decidida a documentar todos los efectos que tiene y así poder destruirlo. A lo largo de una de las noches, el Espejo los somete a una serie de alucinaciones intensas, recreando el trauma de su infancia y sembrando una profunda desconfianza entre ellos. En el acto final, los hermanos pierden completamente la noción de la realidad, ya que el Espejo los hace ver imágenes y escenarios totalmente ficticios. Este desenlace revela la potencia y la desesperanza de la lucha contra un objeto que controla totalmente la percepción y que tiene una defensa infalible contra la destrucción. El Espejo de Oculus representa la idea de un mal antiguo y persistente que corrompe y destruye a quienes se cruzan en su camino. Su capacidad para jugar con la mente de las personas plantea un terror psicológico único, donde las víctimas no pueden confiar ni en sus propios sentidos. Oculus se basa en el terror de la mente humana como un campo de juego, explorando el miedo de perder el control sobre la percepción de la memoria. La película también trata sobre el duelo y la obsesión que tienen Kyle y Tim. Especialmente ella, se encuentran atrapados en su deseo de vencer al Espejo para dar un cierre a su trágico pasado. El Espejo sirve así como un símbolo de traumas familiares y de cómo el pasado sigue atrapando a quienes no lo resuelven. El Espejo Láser tiene un diseño gótico con un marco ornamentado y detalles oscuros que le dan una presencia imponente y ominosa. Su apariencia sola es suficiente para transmitir un aura de peligro. Aunque no hay un Espejo Real con esta leyenda, la idea de los Espejos como portales o como conductos para entidades sobrenaturales tiene antecedentes en varias culturas y folclores, que los consideran puertas a otros mundos o lugares para atrapar espíritus. Bueno, ya ha aparecido algo así, por ejemplo, con Candyman, que diciendo varias veces su nombre frente a un Espejo, se aparece. Oculus fue innovadora en su enfoque del terror psicológico, utilizando el miedo a lo intangible y la desorientación mental como armas del Espejo, en lugar de recurrir únicamente a los Jumperscares o a las entidades físicas. La lucha de los hermanos para derrotar al Espejo también representa su intento de enfrentar y resolver el trauma y la culpa que llevan desde la infancia, cuestionando si los recuerdos y la realidad pueden siquiera ser confiables. El Espejo de Oculus ha dejado una marca en el cine de terror moderno, inspirando más historias centradas en el horror psicológico y el terror del miedo a uno mismo. Su presencia en la película convierte al objeto en un personaje central, mostrando como un objeto inanimado puede tener un impacto devastador solo mediante la manipulación psicológica. Como uno de los elementos más inquietantes de la película, el Espejo demuestra que el horror a menudo está en lo que no se puede ver ni controlar, y su legado sigue como un recordatorio de que no todo lo sobrenatural es visible o tangible. Otro muñequito, en este caso el Good Guy, de la franquicia de muñeco diabólico o Child's Play. Este es el juguete que sirve como recipiente para la entidad de Chucky, el infame muñeco asesino que aterroriza a sus víctimas con su apariencia adorable y su naturaleza letal. En la otra adaptación y versión de la historia, este muñeco cambia de nombre, características y de origen, pero en todas siguen siendo un juguete inteligente, entre comillas, diseñado para interactuar con niños. La historia original del muñeco Good Guy presenta un juguete adorable y parlante que se convierte en el villano principal de la saga, después de ser poseído por el asesino en serie Charles Lee Ray. En cambio, en la versión de Muñeco Diabólico 2019, la historia se reinventa y, para no copiarse de la original y crear algo diferente, el muñeco es un Buddy. Es un juguete avanzado tecnológicamente, cuya inteligencia artificial es hackeada para convertirse en una máquina asesina y la cual fue el origen de una copia descarada llamada Megan. Aunque nos vamos a centrar mucho más en el Good Guy, ya que este es el recipiente real, también hablaremos de alguna curiosidad de Buddy. En la película Child's Play, del 88, el muñeco Good Guy se convierte en el anfitrión del espíritu de Charles Lee Ray, un asesino en serie que antes de morir, transfiere su alma al muñeco mediante un ritual de vudú. A partir de este momento, el muñeco Good Guy adopta la personalidad de Chucky, quien intenta desesperadamente regresar a su cuerpo humano, generalmente a través de un niño o un adulto con el que ha desarrollado un vínculo o a través del corazón de Dambala, un amuleto que no existió hasta Bride of Chucky. En esta versión clásica, el muñeco tiene frases predeterminadas como Hola, soy Chucky, quieres jugar, terminando siendo tan escalofriantes como icónicas, ya que su comportamiento violento y sus crímenes contrastan con esa aparente inocencia. En el reinicio de la historia, en Charles Play 2019, el muñeco Buddy es un juguete de última tecnología creado por la empresa Kaslam, que utiliza inteligencia artificial avanzada y conectividad con otros dispositivos electrónicos en el hogar. En esta versión, el muñeco no es poseído por un espíritu maligno, sino que se vuelve peligroso debido a un error de programación que elimina sus inhibiciones y directrices de seguridad. Por tanto, a este no se le puede considerar un muñeco maldito, porque realmente es simplemente un error de programación. Bueno, con esta alteración, Buddy desarrolla una fijación obsesiva y violenta hacia su dueño, Andy Barclay, al ver a otros como una amenaza para su amistad con él. Este giro hacia la tecnología permite que Buddy manipule dispositivos y sistemas conectados, lo que lo convierte en una amenaza bastante más amplia y, sobre todo, moderna. Tanto en su versión original como en su versión moderna, el muñeco posee habilidades y características que lo convierten en un millano letal y formidable. En la historia original, al estar poseído por Charles de Rye, Chucky es inmortal de cierta manera, ya que su espíritu puede permanecer en el muñeco hasta encontrar un cuerpo humano para ser transferible. Su resistencia al daño físico lo hace casi invencible, aunque a medida que pasa el tiempo, el muñeco empieza a transformarse en algo más humano, por lo tanto, desarrolla vulnerabilidades que siendo un muñeco total no tiene. Mientras tanto, en la versión moderna del muñeco diabólico, el muñeco Buddy puede hackear y controlar dispositivos inteligentes que haya a su alrededor. Esta habilidad le permite manipular el entorno de sus víctimas, haciéndole un enemigo muy peligroso e impredecible en una era de tecnología avanzada. Ambas versiones del muñeco están diseñadas para aprender y repetir frases, aunque Chucky en la saga original adquiere una personalidad muy propia, ya que es un humano dentro de un muñeco, incorporando insultos y amenazas muy violentas. En la versión moderna, Buddy utiliza frases de forma más inocente, lo que le da un giro siniestro a la obsesión. A pesar de su pequeño tamaño, Chucky es sorprendentemente fuerte y frágil, lo que le permite emboscar a sus víctimas, usar armas de forma eficaz y hacer que sea difícil de detener. Esto es básicamente porque Dambala le da poder. Chucky es experto en engañar a sus víctimas y en manipular situaciones a su favor, siendo capaz de persuadir y atemorizar a otros con su retorcida inteligencia. En la versión del 88, el momento en el que el muñeco revela su verdadera naturaleza a Andy y a su madre, es uno de los momentos más icónicos y escalofriantes de toda la franquicia. La escena en la que el muñeco comienza a moverse y a hablar con voz amenazante es legendaria en el cine de terror, y en gran parte por la gran voz de Brad Durif y la gran creación de Tom Holland. En la versión del 2019, el muñeco Buddy empieza a volverse cada vez más obsesivo con Andy, lo cual desencadena una serie de incidentes violentos. La obsesión de Buddy refleja el lado retorcido de la amistad al reinterpretar el concepto de un amigo inofensivo como una amenaza. Como hemos dicho, en la versión del 2019, Buddy utiliza la tecnología en la casa para causar accidentes y sembrar el caos, mostrando que la conexión entre la tecnología y el terror moderno a veces puede ser efectiva y aterradora. El muñeco Udgae representa en su versión clásica el miedo a los objetos inanimados, que cobran vida aprovechándose de la inocencia infantil. En cambio, el muñeco Buddy en la versión moderna es una crítica a la dependencia tecnológica y los peligros que pueden surgir cuando se eliminan los controles de seguridad en los dispositivos inteligentes. Ambas versiones exploran temas como la pérdida del control, la obsesión y la dependencia, y el miedo de que algo familiar y aparentemente seguro se convierta en una amenaza. Chucky en la versión original de Udgae se ha convertido en uno de los personajes de terror más reconocidos de la cultura popular, apareciendo en múltiples secuelas y en una serie de televisión que lamentablemente ha terminado por destrozar al personaje gracias a Don Mancini, el no creador del personaje. El diseño original del muñeco Good Guy está inspirado en los muñecos de la década de los 80, lo que lo hace parecer más inocente y mucho más familiar. En la versión del 2019 Buddy tiene un diseño más tecnológico, con una interfaz digital que permite a las personas interactuar con él de manera avanzada, pero que no es tan agraciado físicamente como el Good Guy. Mientras que el Chucky de la saga original es cruel, cínico y perverso, Buddy, el Chase Play 2019 mantiene una inocencia bastante perturbadora, lo que lo convierte en un tipo de villano muy diferente y a la vez muy interesante. Las versiones del muñeco exploran dos tipos de miedos culturales. En la versión original, el miedo a lo sobrenatural y a la posesión demoníaca, y en la versión moderna, el miedo a la inteligencia artificial y a los fallos de la tecnología que usamos a diario. Ambas películas pueden convivir perfectamente y ambas, en su estilo, son muy buenas. El muñeco Good Guy y el muñeco Buddy son personajes que representan los miedos hacia la pérdida del control sobre lo cotidiano, especialmente en objetos destinados a proteger o acompañar a los niños. Como un antagonista en el cine de terror, el personaje de Chucky sigue siendo icónico, simbolizando como un objeto inocente y común se puede volver también mortal. Su transformación en la película del 2019 amplía su relevancia al reflejar miedos más contemporáneos hacia la tecnología y la inteligencia artificial. Ambas versiones del muñeco han dejado una marca significativa dentro de este género, recordando al público que incluso los juguetes más adorables pueden albergar una oscura amenaza. También hay libros malditos. En este caso, el Necronomicon, conocido en Evil Dead como el Necronomicon Ex Mortis o simplemente el Libro de los Muertos. Uno de los elementos más icónicos y terroríficos de esta franquicia de terror. Se trata de un antiguo y oscuro libro que contiene hechizos, invocaciones y rituales para convocar demonios y criaturas de ultratumba, así como para abrir portales hacia otros mundos. En el universo de Evil Dead, el Necronomicon es la fuente de todo mal, capaz de desatar una serie de fenómenos sobrenaturales y terroríficos cuando sus textos son leídos en voz alta. El Necronomicon Ex Mortis es creado, según la historia de Evil Dead, por antiguos y siniestros poderes hace miles de años, y se presume que su origen se encuentra en dimensiones demoníacas. Su apariencia es macabra y única. Está encuadernado en piel humana, con una textura y color que recuerdan a carne desgarrada. En su portada, una grotesca cara humana parece estar atrapada en el cuero, como si el libro mismo albergara almas atormentadas en su interior. Cada página del Necronomicon está llena de símbolos y escrituras en un lenguaje demoníaco antiguo, junto con perturbadoras ilustraciones de demonios y figuras sobrenaturales. Estas páginas detallan rituales de invocación y una serie de conjuros que conectan a este mundo con otras dimensiones de terror. Es, a través de su lectura, que a las fuerzas demoníacas logran penetrar en el mundo terrenal y desatar el caos en quienes se atrevan a abrirlo. En la primera película de la franquicia, un grupo de amigos, liderado por Ash Williams, interpretado por Bruce Campbell, encuentra al Necronomicon en una cabaña en el bosque, junto a una grabación de un arqueólogo que ha estado estudiando el libro. Al escuchar la cinta, recitan accidentalmente un conjuro que despierta a los espíritus malignos en el bosque. Hay que decir que lo que se recita en esa cinta es un pasaje de ese libro. El libro se convierte en la causa de una serie de posesiones y ataques brutales, y todos en la cabaña quedan atrapados en una espiral de horror y muerte por unos entes llamados Deedites. En la segunda película, el Necronomicon reaparece como la fuente de terror. Aquí, Ash intenta destruirlo después de una noche infernal de posesiones y ataques. Sin embargo, el poder del Necronomicon es demasiado fuerte, y al final, Ash es arrastrado a una dimensión alternativa como resultado de su influencia. En la película Army of Darkness, del 92, Ash es transportado al pasado, donde el Necronomicon se convierte en la clave para poder regresar a su tiempo. En su intento por usar el libro, Ash desencadena nuevamente el mal, liberando un ejército de muertos vivientes que lo enfrentan en una épica batalla. En Ash vs Evil Dead y Evil Dead 2013, el Necronomicon sigue siendo un elemento crucial, tanto para la serie de televisión como para esta película, y se muestra como un vehículo principal de todas las manifestaciones demoníacas, controlando y manipulando a aquellos que intentan detenerlo. En la última entrega, Evil Dead Rise, también es importante uno de sus pasajes que es lo que provoca que vuelvan a aparecer estas posesiones demoníacas. El Necronomicon posee habilidades únicas y poderes sobrenaturales que lo convierten en un objeto muy temido e indestructible dentro del universo de Evil Dead. La lectura de los conjuros del Necronomicon abre un portal a dimensiones infernales, invocando demonios conocidos como los Diedites, que poseen cuerpos humanos y que desatan un caos violento. El Necronomicon puede manipular a quienes lo leen, o quienes se encuentran bajo su influencia. Las posesiones demoníacas controlan tanto el cuerpo como la mente de las víctimas, convirtiéndolas en entidades violentas y retorcidas. Además de los demonios, el Necronomicon es capaz de reanimar cadáveres y crear ejércitos de muertos vivientes, especialmente cuando Ash se enfrenta a estos seres en el pasado. En Hermia of Darkness, el Necronomicon permite a Ash viajar en el tiempo. Su influencia es tan poderosa que puede distorsionar la realidad, enviando a las personas a dimensiones diferentes o incluso atrapándolas en otras épocas. A pesar de varios intentos por destruir el Necronomicon, incluyendo quemarlo o dividir sus páginas, siempre sobrevive. Su poder es inextinguible y sus secretos parecen estar protegidos por fuerzas más allá de la comprensión humana. El Necronomicon en Evil Dead representa el conocimiento prohibido y la curiosidad humana que conduce al desastre. Como símbolo del mal absoluto, el libro ilustra las consecuencias de romper la barrera entre los mundos y es una advertencia sobre el peligro de explorar lo desconocido. Su vínculo con la muerte y lo sabronatural también lo conecta a la obra de H.P. Lovecraft, quien popularizó la idea de un libro prohibido llamado Necronomicon, lleno de saberes oscuros y prohibidos. Evil Dead transforma este concepto y lo lleva a un plano mucho más físico y visceral, donde el Necronomicon no solo simboliza el mal, sino que es el mal, encarnado en un objeto tangible y supuestamente destructivo. El nombre, como hemos dicho, de Necronomicon y la idea de un libro oscuro proviene de los mitos que creó Lovecraft, aunque en Evil Dead es una versión muy diferente. A lo largo de las películas y de las series, el aspecto del Necronomicon cambia ligeramente. Su cubierta y diseño se adaptan, pero la esencia de ser un libro hecho de piel humana, lleno de escritos demoníacos, permanece constante. En Hermia of Darkness, Ash debe recitar Clatu Varada Nicto para evitar activar los poderes malignos del libro, en una referencia irónica a la frase de la película clásica de ciencia ficción The Day, The Earth is Thought Still. El Necronomicon de Evil Dead ha inspirado a muchos otros libros malditos del cine de terror, y su diseño y concepto siguen siendo un referente para historias del horror sobrenatural. El Necronomicon Ex Mortis es uno de los objetos más icónicos y peligrosos en el cine de terror. En el universo de Evil Dead representa una amenaza sin fin, capaz de sobrevivir a sus intentos de destrucción y de adaptarse a través de los tiempos. Su papel en la cultura del terror continúa, ya que no solo es un recurso narrativo dentro de las películas, sino que también ha trascendido a los cómics y videojuegos de la franquicia. Como el núcleo de todo el mal en Evil Dead, el Necronomicon ha consolidado su lugar como uno de los elementos más temidos y emblemáticos de la historia del horror. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido el vídeo sobre objetos malditos que tenemos en películas de terror. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver este vídeo. Por favor, compartirlo, que es muy importante para llegar a más gente, que estamos a tope de Sadovans. No entiendo por qué, pero en fin. Hay otros canales que no tienen problemas, pero a mí me están jodiendo siempre. Así que nada, espero que os guste. Nos vemos en el próximo vídeo y que paséis una buena semana. ¡Chao, chao, chao, chao!